¡Encuentro! ¡Empate y gracias! Nada pudo romper la igualada entre estos dos equipos y todos los esfuerzos de los jugadores por superar al rival resultaron inútiles. Gracias Iñaki por acompañarme esta tarde, no tenemos tiempo para más. De nada Juan Carlos, hemos pasado una buena tarde de fútbol. Y esperamos verles de nuevo en el próximo partido. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!